A Unión La Calera Perfecto Primero asintante de este compromiso El fútbol del cuadro acerero Buscando con el capitano Marmirlo Con un paso largo Teníamos dudas Javier con respecto a la posición de Brito Queda aclarada en estos primeros minutos Iquique que acostumbra a defender con línea de tres Hoy lo hace con línea de cuatro Con Delgado por la derecha Los centrales Centeno, Brito Y por el sector izquierdo Ortiz Echen Darenjo Misiones Felipe Reymigro San Romero para Iquique El Rengodillo es para hacer el fútbol Ahí está Villalobos La quería devolver al Ringo Villalobos Balón profundo Viene Ortiz Ataca Iquique El centro Quien aparece Salati Salati Provecho que no logró despejar en aquella pelota Balón profundo para Villalobos Pero la jugada anterior ya Villalobos mostrando sus cartas credenciales Debe ser de los centro atacantes De los ejes de ataque de nuestro fútbol Que más se engancha Que más activamente participa En la jugada ofensiva de inicio Es un tipo que lejos del área se siente tan cómodo Como dentro de ella para definir Cambia un poco Mario el esquema Jaime Vera Al no contar con Ezequiel Benavides Un hombre que ha sido importante en este torneo para el conjunto Iquiqueño Volante de contención Siempre preocupado del enlace del equipo rival Y además apoyando con buen pie el argentino Benavides Lesionado en esta oportunidad Las intrusiones de Mario Salas Y con la sortis para responder al fútbol Naranjo para buscar camino de salida Fíjate como presiona Huachipat Es una de las claves del equipo de Salas Siempre presionar, ahogar al equipo rival en la salida del juego Villalobos avanzando ya en territorio Aceriro, la dejaron para el Rengo Díaz Se asuma por la portería de Huachipato Liedro para quitar Rainiro Las intrusiones desde el banco Iquiqueño En los instantes de esta final Copa Chile-MTX Recuperación de Iquique Aparece el Rengo Díaz Se va a estar a Gerson Lo dejaron para Villalobos Ataque Iquique-Villalobos ¡Gol! 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 Destapado Libre y sin marca Apareció Villalobos Iletal Con un centímetro de ventaja Marca y convierte Y así nomás lo hizo Disparo potente Arriba Batido el portero acerero Nada que hacer Ya está ganando Ya se abre el marcador Iquique 1 Huachipato 0 Villagol Villalobos Es un balón que pierde Huachipato En la salida Y en el sector medio Lo que le permite Al equipo de Iquique Con una rápida transición En ofensiva Definir a través de Villalobos Libre de marca Mira lo tarde que llega Al cruce Merlo El capitán de Huachipato El balón Al portero Jiménez Se lo pone arriba Ese hombre Que no quiso celebrarlo A recordar el pasado De Villalobos Con la camiseta De Huachipato Campeón con Huachipato Esta vez Con la de su tierra natal Iquique Para abrir la cuenta En esta final De la Copa Chile Cinco minutos De esta primera etapa Ya gana Iquique Viene La reacción La réplica Del cuadro Acerero Está Y quedó en el centro Con Nicolás Crovito Por el torneo Scotiabank Iquique viene De perder Dos partidos En forma Seguida Frente a Audax Italiano Y frente a Rangers Y Huachipato Viene de ganar De cinco a dos A la Universidad de Chile De ese partido Hoy están en cancha Jiménez Merlo Yedro Y Reinero Solamente Perdido a dos a cero Que el compromiso Y terminó Ganando por goleado A la unión fecha Si esa es la gran gracia Que los cinco de Huachipato No fueron en novena Fueron en cuarenta y cinco minutos Un promedio de un gol Cada nueve minutos ¡La marca! ¡Gol! Tiro libre para Huachipato Naranjo para ordenar allí En el bloque defensivo Tiro libre para Huachipato Balanza que se descarga Hacia la portería de Rodrigo Naranjo Uno en la barrera Cinco hombres de Huachipato En la zona de castigo Habrá llamado de atención Problemas entre Merlo y Delgado Principalmente ¡Vale papá! ¡Vale papá! ¡Vale! La gana de Kiki Viene el lanzamiento Libre Atención Bocando el primer palo Despeque defensivo Está Yedro ¡Yedro! La asa que desde el fondo Para los dragones celestes Que están en ventaja Por la cuenta mínima Ha tenido un alza En su juego Yedro Que ya mostró Cosas interesantes En Santiago Morning Hace algunos buenos años Lo que le permitió Llegar a Huachipato Y volvió el Yedro de Morning Este año Un tipo que recorre mucho Para recuperar balones Y que apoya siempre La construcción De la jugada sencilla Yedro Siempre Huachipato Instalado en territorio Equiqueño Acusó golpe Y quiere la igualdad Viene el disparo ¡Oh! El bote Lanzamiento de esquina Tiro de rencón Para Huachipato Que se ha instalado Leonardo Otro tiro En la portería Martina Lanzamiento de esquina En esta oportunidad Al punto penal Estaba Romero Santiago Para despejar Ahí estaba Yedro Es el Rey Niro Lanzamiento de esquina El camino de salida La gente del norte Pelota que me salió Del campo de juego Reynero Yedro Traubito Para profundizar Pelota muy larga Será lanzamiento Desde el fondo Para Iquique Hoy cambiado de orilla Ese hombre Reynero A como lo hiciera La semana pasada Frente a A Universidad de Chile Ahí está La salida Errada Es Rodríguez El jugador Que se equivoca Que le entrega El balón al rival Que pilla En una transición Muy lenta La defensa De Guachipato En una muy rápida Explosiva A la delantera De Iquique Y la definición De ese hombre Sensacional El segundo goleador De Iquique El primero es que lo abraza El Rengo Díaz Es lo que va De la Copa Chile MTS Estamos en vivo En la fiesta Del Deporte Rey Por la pantalla De CDF La final Copa Chile MTS Romero Para avanzar Pelota que se va Muy larga Jiménez Para quedarse Con el esférico El más flexible De los laterales De Iquique Es Ortiz Es por eso Que permanentemente Hay proyección De él Por el sector izquierdo No ocurre lo mismo Con Delgado Por la banda derecha De los cuatro Del fondo Tres Ahí está la mano Clara De JJ Morales Yo decía De los cuatro Del fondo De Iquique Tres Se quedan Estacionados En el fondo Con provisión De subir Salvo La flexibilidad Que tiene Ortiz Por la izquierda Cambia también Vera Porque venía jugando Con dos hombres Por los costados Que eran Pablo El Mota González Y Nicolás Maturana Hoy intenta replicar El dibujo Con los que tiene Cuando sale El Mota Siempre El que ingresa Es Masolati Hoy en cancha Ahí está el desplazamiento De Merlo A Villalobos Y por la izquierda O Maturana O el mismo Romero Puede cumplir Esa función Intentaba Hacer Transitar El balón En territorio Acerido El cobre Iquiqueño Labrín Para Guachipato Es el labrín Ganardo Comenzamos a repasar Titulares De ambos equipos Comenzamos por el equipo Del Norte Iquique En el arco En el arco está Naranjo En el fondo Delgado Centeno Brito Y Ortiz En el medio Rafael Caroca Santiago Romero Walter Masolati Y Rodrigo Díaz Arriba Manuel Villalobos Y Gerson Martínez Si Croeto Viene Iquique Viene Iquique Gerson Será Alzamiento de esquina En la contención Yedro y Pobea Para la salida Reineros Rodríguez Sagal y Morales Los dos delanteros Mayoritariamente Genera su juego Ofensivo Iquique Por el sector Izquierdo Jiménez Y las instrucciones Alegría En la hinchada Del Norte Que aparecía En pantalla Lanzamiento De Rincón Balanzas Que se carga De la portería De Jiménez El rinco Para el lanzamiento ¡Gol! ¡Gol! Lanzamiento Del Ringo Pantalla De Breto Y aparece Romero Romero Para la segunda Conquista Del cuadro Nortino Está ganando Iquique Pelota parada Jugada de balón Deterido Dos para Iquique Cero para Machipato Es un autogol Claro El balón Ejecutado Bien servido Como siempre Por el Ringo Díaz Con efecto Interno Va hacia adentro Cerrándose En busca De la portería De Jiménez Pero luego Del leve roce De Romero Hay un jugador De Guachipato No sé si Escobeto No lo alcanza A individualizar Seguramente Con la nueva reiteración Escobeto Me lo confirman El autor Del autogol Que le permite A Iquique Tempranamente Ya Ponerse Dos a cero Arriba En el marcador Y ya calienta Toda la banca De Guachipato Con Sáenz Laguna Muñoz Núñez Arrué Llanos Espinosa Y Contreras Me ha gustado Este arranque De su equipo A Mario Sález Que ya tiene A las alternativas En trabajo De precompetencia No nos tocó No nos tocó vivir Una situación similar En el fin de semana Sí señor No viene Guachipato Bocará Yedro Para del campo Recordamos Lo del fin de semana Porque Guachipato Estuvo Incluso se fue Al descanso Dos a cero Abajo Frente a la U Y en el segundo tiempo Tuvo esa levantada Enorme Que le permitió Terminar goleando Por cinco a dos Mario Sález No presenta La misma oncena titular Después de esto Acá está El segundo tanto Y aquí Que claro El toquecito De Romero Es Es suavecito Y es Crobeto Ahí en área chica Bien con golpe De cabeza Introduce El balón Contra propia Portería Intentado Guachipato Autogol de Crobeto En definitiva Hay falta Y habrá tarjeta amarilla Para un hombre acerero Para el 25 De Guachipato Nicolás Crobeto Un autogol En una final A uno Finalmente Lo saca De ese centro Muy fea De entrada De Crobeto Amarilla Con tintes Rosados Totalmente Despreocupado Del balón Va con todo Sobre Masolati Provoca la falta Y se gana La tarjeta amarilla Es obvio Que al jugador Le cuesta Samarrearse Emocionalmente Lo que significa La frustración De haber convertido Un gol en contra Y es eso Lo que está viviendo En estos minutos Nicolás Crobeto En tres minutos Villalobos Abrió el marcador A los dos Autogol de Crobeto Otra falta Otro tiro libre La brilla de infractor Villalobos Me parece El hombre que está Sí Villalobos En el piso Se recupera Villalobos Lo que más le duele Es el brazo derecho Vamos a ver acá Ahí En la caída De dar Una intención La falta Se produce antes Seguramente Con ese desplazamiento Y es ahí Mira abajo Planta El pie izquierdo Contra el brazo De De Villagol Tiro libre Para Iquique Está el Rendo Díaz Vamos Cojando a Villalobos Se va ancha Tanto que no llega Villalobos Al lanzamiento De costado Para Guachipato Yo les decía Que Mario Salas No presenta La misma docena Que en el partido Ante la U Porque confía En el plantel Que tiene Y quiere darle Suficiente descanso A sus jugadores Pensando En el partido De seis puntos Que jugará En el Nicolás Chaguán El sábado Frente a la Calera Donde estará Javier Muñoz Es verdad Ahí en su región Quinta región Ulterior Cuidado de la Calera Vamos a contar Los compromisos Para este fin de semana Que tenemos Llevándonos a todos ustedes Por la pantalla De SDF Para llegar a esta final Iquique sortió El grupo donde estaba San Marcos Cobreloa Y Antofagasta Luego eliminó A Coquimbo En partido de vuelta Después derrotó A Cobresal Y en la semifinal Derrotó a San Felipe 17 minutos Ya gana Iquique 2 a 0 Alón fuera del campo El jefe del plan Estadio Seguro Don José Roa Y también Nuestro director ejecutivo Martín Aguad Ahí en el famoso Block J El Block J Se le denominaba Antiguamente A la tribuna Baja Marquesina En el estadio nacional Y desde ahora Lo volvemos a poner Lo retro está de moda Falta Y habrá otra tarjeta amarilla El segundo del compromiso No es tan fundamentalista En su forma de De pensar Ahí vimos la falta De Centeno Sí Sobre Zagal Que ya lo había pasado Yo decía Que no es tan fundamentalista En su forma De pensar De parar los equipos Jaime Vera Porque a mí me ha tocado Verle equipos Que atacan con 3 A Iquique E igualmente El defiende con 3 Se la juega Por el mano a mano Pero como en esos partidos Por ejemplo Frente a Coloporo Niquique No le fue bien Y hay otros ejemplos Hoy En esta final Seguramente pensó Voy a dejar de comer El vidrio Por un ratito Es verdad Y voy a agregar Un elemento de seguridad Línea de 4 Flexibilizar Para defenderse Frente a los 3 atacantes De Guachipato Que son Morales Reinero y Zagal Amarilla en la jugada Para Mauricio Centeno Tiro libre Para Guachipato Tiro falso allí Para Desarmar La línea De El fuera de juego El hombre en el piso Viene Villalubos Va a encarar Villalubos Sacándose a los dos hombres Del camino Viene el centro De la bandosa En aquella profundización Santiago Romero Colás Ortiz Para hacer el fútbol Siga tocando Centeno Para profundizar Jiménez Para quedarse Con la pelotita Se recupera Díaz Pero tiene problemas En su pierna Izquierda Hace unos minutos El conductor El conductor de Iquique Está fuera de cancha Brian Béjar Recibió un golpe en la nariz Y tenía sangre de narices Está esperando La autorización Para ingresar nuevamente A la cancha Veinte minutos Momentáneamente Con un hombre menos Guachipato Al centro Julio 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 Ahí está Naranjo Julio Julio Esperando La orden Para ingresar Ryan Béjar Con once Guachipato Ya está Villalobos Habilitado Buscando el tercero Iquique Desde el fondo El pueblo acerero Nelson Martínez Villalobos Ese es el Ringo Díaz Siempre el Ringo Esperaba Nicolás Ortiz Se pudo acomodar La pelota Ambiente en los bancos Javier Arromay Hay más desesperación Por supuesto La banca de Guachipato En Iquique Atención Para el Ringo Díaz Pierna izquierda Más que desesperación Todo en Guachipato Nos esperaban Que tan tempranamente Hubieran dos goles En contra No se ha podido Plantar todavía En el equipo A pesar de un inicio Prometedor Con mucha presión Sobre la salida Del fondo Iquiqueño Los goles De Villalobos El autogol de Proveto Definitivamente Golpearon emocionalmente Al equipo de Mario Salas Y fíjense que si el resultado Se mantiene así Sería el primer partido Que perdería Guachipato En Copa Chile MTS Seis triunfos Y seis empates Y Quique perdió dos Los aceleros Para estrechar cifras Felipe Reyniro Ese es Reyniro Maneura personal Lanzamiento de esquina Tiro de Rincún Que estado por ese hombre Ha marcado Artiz Ha jugado Buen partido Artiz Bien en la contención Cerrando la línea defensiva Por la banda izquierda Y en el apoyo Arriba El desdoblamiento De funciones Ha trabajado Permanentemente Metemos ya camión A la media hora De esta primera etapa Proveto para el lanzamiento De Rincón Despeje defensivo De Iquique Villalobos Salida rápida Pelotazo muy largo Para Masolati Jiménez Metidito en el partido Para despejar Iquique ha ganado dos veces La Copa Chile En 1980 Y el 2010 De aquel equipo Están Naranjo Taucares Brito Y Rebolledo La Copa del 2010 Le ganaron a Deportes Concepción Por lanzamientos penales Yedro Brian Béjar Que no puede Ortiz que ganaba Romero para la salida Equivocada Romero también se equivoca Ovea intentaba Le cometen falta Tira tiro libre Rodríguez Martín El hombre que estaba En el piso Auricio Yedro Frota muy larga Era Ángelo Zagal El que intentaba Recordemos que hay Cuatro cupos para Chile En la Copa Sudamericana Universidad Católica Con la tabla acumulada Mario Es uno de los clasificados El otro Iquique Que jugó la final De la post temporada Del torneo pasado Así es En esa post temporada Universidad de Chile Fue la Libertadores Iquique la Sudamericana Guachipato Por llegar a esta final Porque el que la gane Es el otro cupo Y falta el ganador De la Liga Exactamente De este torneo Que hoy estarían jugando Paletino Udeconce Calera Cobrelo Y Cobrelo Pero esto va cambiando Fecha a fecha Quedan dos Llegando lo que intentaba Romero recuperando Quedó complicado Me parece Centeno En esa post temporada Tienen muchas posibilidades También Cobresal Son varios los equipos Que pueden entrar Antofagasta Que juega frente a Cobrelo A este fin de semana Ortiz que anda siguiendo Reinero Por donde seremos Si existe la falta Vamos a ver Vamos a ver cómo trata El balón detenido Guachipato Que es uno de los caminos Que siempre es fuerte Y de buena manera Para llegar al arco rival Tiene dos centrales Grandotas Que se elegan muy bien Como Merlo Y Labrín Y ha tenido Varias oportunidades En este partido Pero Las ha desaprovechado El equipo de Mario Salas Tiro libre para el cuadro Baceriro Tráese la barrera Vendrá la orden Por parte del juez Bascuñán Está Crowdito Sin problema Andarenco Hay que destacar También lo Lo que ha hecho Iquique Porque luego El terremoto Se ha instalado En Santiago El cuadro Iquiqueño Junto a su familia Entrenan en Quilín Villalobos Y acá están El 10 Discutando hasta el final Casi como si nada Hubiese pasado La verdad que Admirable Lo hecho por el equipo Del norte De nuestro país Van a tirar la pelota Afuera Porque está en el piso Nicolás Ortiz Por esto Lleguro A ver como que la falta Un terrible Piso también Lleguro Ortiz No apreciado Por el árbitro Bascuñán Está recuperado Se nacieron Una de las figuras De Iquique En este partido Junto a Villalobos Dejado en el piso Nicolás Ortiz Lo dejaron pidiendo Atención A Nico Ortiz Ahí están Naranjo Omar Merlo Está Yedro Intentaba Reinero Cuidado que se complica Reinero Penal 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 Tremendo error En el bloque Defensivo Le cometen falta Reinero Y es penal Estaba cerca De la jugada Bascuñán No duda Amarillo Para Naranjo No duda Y es penal Para Iquique Vamos a ver La reiteración De la falta A mi la duda Que me quiere decir Era para Roja Que es lo que alega Mario Salas Se lo saca Si Lo toca a la rodilla Aunque es un toque suave Lo suficiente Como para desestabilizar Al jugador De Guachipato Y una vez sacado El portero El arco queda descubierto Como para definir Es por eso Que para mi Es una jugada Al límite Siendo A ver Estricto Julio Bascuñán Debió haber sancionado Lo que sancionó El penal Y debió haber expulsado A Rodrigo Naranjo En una cápita Del reglamento Que está por modificar La International Board Porque dicen Que hay mucho castigo El penal Dejar al equipo rival Con un hombre menos Y además recibir En la mayoría De las ocasiones Un gol en contra Final para El cuadro vacinero Atención En la región del vivo Vivo Atención En Talcahuano JJ Morales JJ está frente A la pelotita El cara a cara Con Naranjo Ya vendrá la orden Atención Viene el silbato Ya corre Morales Va Tapu Tapu Naranjo Tapu Naranjo Estuvo notable La reacción soberba Oportunidad De descontar Y no lo puede creer La banca de Guachipato Mucha potencia Poca ubicación Por parte de Morales Al centro Como Naranjo Es un portero largo Alcanzó a llegar Con los pies Y evitó El tanto de Guachipato Súmedo Súmedo a todo eso Que Naranjo Siempre lo he destacado Yo como uno De los mejores Arqueros Del fútbol chileno Está sin lugar a dudas En la galería De los top 5 De los top 5 Ahí está Naranjo Naranjo 1 metro 90 34 años Jugón Santiago Wonders Everton Y también en la galera Campeón con Wonders Sí señor Como tercer arquero En el Wonders De Jorge Garcés El mejor Wonders Que me ha tocado ver en mi vida 2001 ¿No? Así es Este campañón Del cuadro que aturro ¿No? ¿Ahora quedó tan complicado El Nico Ortiz Como para una modificación Por más Y se lo pregunto Porque hay un hombre Trabajando En el banco Del equipo Nortino Sí Está trabajando César Pinares Pero es por el Rengo Díaz No por el Nico Por Ortiz Lo veníamos diciéndolo El Rengo Díaz No Aquí mire cómo corre Está mejor que antes Con una caída Se arregla Nicolás Lo viene Guachipato Ustedes lo decían Guachipato no Tiene Copa Chile Pero lo que sí Una semifinal Ante Ovalle El 2008 Lo más cercano Estamos repitiendo Javiera El tiro penal Ejecutado por Morales Ahí está El balón al centro Y a pesar de que Se la juega Hacia su derecha Naranjo El metro noventa Que destacaba Romay Ugarte Le permite Con el pie Evitar el tanto De Guachipato Y mantener este Dos a cero Que favorece A Iquique Loco que roca Ahí con la contención De Naranjo Rodríguez Rodríguez Fútbol del equipo Acerero Gidro En la final De la Copa Chile MTS Las marcas Las marcas en la zona De castigo Invasión de acereros En territorio Nortino Otro balón detenido Para Guachipato Crovito No pudo verlo Quique El centro El pasado Por el centro Aparecía el Ringo Desaforada Las interrupciones De allí De la llevante De Jaime Vira Miguel Ravides Siguiendo las marcas 24 minutos Ya nos metemos En la recta final De este primer tiempo Justo ganador Iquique Hasta el momento Mario Si Si Aguantó bien La presión De Guachipato Los primeros minutos Y después En base a individualidades Que han tenido Cuidado que viene Guachipato Sigan nomás Tienen un rendimiento Sobresaliente Como Villalobos Como el apoyo De Ortiz Logró Estos dos goles Que le permiten Estar arriba En el mal El penal de Guachipato Fue un error Defensivo Una desinteligencia Una falta de comunicación En la última línea Donde va Escuñán Insisto Creo que Beneficia A Iquique Con la amarilla A naranjo Que a mi me pareció Más para hoy Primer tiempo En desarrollo Fútbol para Iquique El Rengo Díaz Reyniro Reyniro Martí Martí Que va a presionar Reyniro Llegado Martí Viene Gerson Está Gerson Error César Pinares Penal a JJ Morales Amonestados En los equipos Compañeros Javiera Romay En Guachipato Solo Nicolás Croeto Naranjo Y Centeno Ahí está el cabezazo Entre la Entre la pareja Más fiel de este partido Se han Perseguido Permanentemente Por toda la cancha Reyniro Y Ortiz Naranjo Y Centeno Que decían Las tarjetas amarillas En Iquique Me quedó clarito 37 minutos Primer tiempo en desarrollo Lo está ganando cómodamente Iquique Por 2 a 0 Villalobos y Croeto Con los goles Para el cuadro Nortino Y ahora Y ahora Se pregunta Jaime Rivera Obre que no le hagan caso De la instrucción Está gritando fuerte Ahí Jaime Rivera En las instrucciones Lo escuchan los jugadores Sí Acá en los pelos Jaime Rivera Y Ramírez grita algo ¿No? Observa un poco más El partido Da alguna instrucción también Generalmente Quien más grita En el banco Iquique Es Jaime O sea Perdón Miguel Ramírez Ustedes acá Los que conocen Estos pastos Caroca Jaime Rivera Imagínense Miguel Ramírez Protagonista del gran título internacional A nivel de clubes Del fútbol chileno Año 91 En esta misma cancha Frente a Olimpia del Paraguay Ahí está la falta Romero Es clara Le deja el pie Y una nueva opción De balón detenido Que las ha tenido Y por montones Guachipato Pero no Proyecta los centrales No los ha utilizado Casi 31 metros La distancia Entre la pelota Y la portería Don Naranjo Dijimos pasto y año Mario Copa Libertador Rodríguez Frente al Efuírico Viene el tiro libre Sobre la estantería Será saca desde el fondo Para Iquique Para llegar hasta esta instancia Guachipato Tuvo que derrotar A Deportes Concepción En octavos En cuartos De final A Deportes Temuco Y en semifinal A la Universidad Católica Donde debutó Mario Salas Como técnico En la Copa Xile MTS 40 se van a cumplir Sanciona Bascuñán La falta Joachipato El sistema lo tiene La idea base la tiene La expresa bien Quizás faltan especialistas En zonas sensibles De la cancha Por ejemplo Espinosa Que fue la figura El fin de semana pasado Frente a la U Es un tipo que Multiplica Alimento Para Para la zona ofensiva Hoy está en el banco Puede ser una opción En el segundo tiempo Omar Merlo Para devolver Ajota Morales Romero Que intentaba Morales para la salida Yedro para intentar Siempre Yedro Dando limpiamente Martínez Lanzamiento libre Para Iquique Trabajo el equipo Cabeza arriba Dale Dale Buscando refugio Con su arquero Rodrigo Rodrigo Naranjo Para la salida Iquique Y ve como le llamaba La atención a Ortiz Lateral izquierdo Que está fuera de posición Para que viniera a armar La línea de cuatro Que le ha dado éxito Hoy Al fondo Iquiqueño Han sido superiores Los del fondo Iquique A los tres puntas De Guachipato Lo está comentando Mario Mauriziano Trabajo periodístico De Javier Andranjo Y Romay Ugarte Que me cuenta Del banco acerero Javiera Da instrucciones Como loco Mario Salas Obviamente No le gusta El resultado Cuénteme De las alternativas Que tiene trabajando Ya el técnico Mario Salas Sáenz Laguna Muñoz Núñez Arrué Yaños Ya nos digo Espinosa Y Contreras En la banca acerera Ah ya se siente nervioso En el fondo Vienen Insistencia En aquí el sector De Fobolga Centro Naranjo Trabajaba Para evitar Esa conquista Llegó Morales Un hombre en el piso Están desesperados En el banco Iquiquiño Tomen la pelota Dice Le hago tres cambios Para intentar Darle un vuelco Al partido Arrué Espinosa Y Llanos Que es el goleador De Huachipato Arrué Para jugar a un costado A ver Acá está La última de Huachipato La pelota se le metía Ahí En el primer poste Que siempre responsabilidad Del arquero Pero vuelve bien Sobre su origen Rodrigo Naranjo Yo decía Arrué Para ubicarse En el costado De Lledro Ambos Construyen muy bien Parten desde ahí Construyendo la jugada Del equipo de Huachipato Espinosa Para hacer el enlace El enganche De los tres hombres de arriba Y Llanos Para convertir Pues ese es el goleador Un tipo que arrastra marcas Y además que Define muy bien Frente al arco arriba Es el goleador de Huachipato En el campeonato Y en la copacha Me sacó el disfraz Se sacó el buzo Ya 43 minutos Con goles de Manuel Villalobos Y Crovito Están ganando Autogol de Crovito Está ganando Iquique Perdió un penal Cuesta a Cuesta Morales Nota por Rodrigo Naranjo Acaba Romero Al centro Sin problemas Naranjo Para quedarse Con el esférico No más de un minuto Le queda Este primer tiempo Villalobos Que ha luchado Se nota que se pierde Fuera del campo de juego Refuso Crovito Por ahora es cómodo El triunfo Del equipo De Jaime Vera Celebran los hinchas Iquiqueños Acá en el Monumental Y también en el Norte Mejer para devolver Con alguna complicación Centro viene Jiménez Esta falta 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 Canción al juego Del encuentro Va Cuñán Se la tiró libre Para el equipo Acerero Y se va a jugar Un minuto de adición Fue falta eso No me apareció A mí no me apareció Pero nada Falta de Romero Sobre Jiménez Y la definición De Martín Es sensacional De alguna carga ilícita Que yo no aprecié En la imagen El árbitro Bascuñán Sobre el portero De Guachipato Se da fútbol Para Guachipato Se veja Con Labrín Pedí a Merlo Por ahí está abierto Crovito Martín Rodríguez Falta Y ahora tarjeta amarilla Javier A Para el 18 De Guachipato Leonardo Poeja Esa roja Mira Mira como va Directamente A darle con todo arriba Al Rengo Díaz Sin ninguna preocupación Por el balón Y luego está solo amarilla El árbitro Bascuñán Tras error Nos espera Y se transforme en el ídolo De todos Viejo La vida y el fútbol Es lo mismo Por eso hoy tenemos que estar separados Porque cuando volvamos Jugaremos todos en la misma cancha Disfrutando de los relatos Las gambetas Los caños Y los goles Si entendemos el fútbol Entendemos la vida Cuídate Para que nos cuidemos todos Porque este partido Se define Casa CDF Vivimos Si queremos El fútbol ¡Gracias! No importa contra quien nos toque jugar El tricampeonato será nuestro Y volar En los sueños No hay nada imposible De alcanzar ¡Capitán! ¿Ah? ¡Puedes! ¡Este es! ¡Evade! ¡Estilo con efecto! Capitán Subace Sábados y domingos A las once horas Por CDF Premium CDF HD Y Estadio CDF Cuando estás aislado Valir La presión La pandemia Necesitas un escape Que te mantenga al tanto Mientras esperas Que vuelva Lo que más quieres CDF Noticias Te acompañamos en vivo Todos los días Con la información Del fútbol Y sus protagonistas De lunes a viernes Desde las dieciocho horas Ya tengo 32 años CDF Vivimos Si queremos El fútbol ¡Gracias! 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 El grande es el hijo de Dios Él vendrá, traerá paz y va a cambiar todo Jesús, de domingo a jueves Después de Chilevisión Noticias Por las pantallas de Chilevisión ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores Pitazo de Julio Bascuñán ¡Arranca! La segunda etapa de este compromiso Perdía 2 a 0 el fin de semana frente a la Universidad de Chile Y terminó goleando A cuadro universitario en su estadio El cuadro acerero repetirá la fórmula en esta jornada Lo averiguaremos Intenta Iquique Sempranamente ya busca la portería rival En este segundo tiempo está Gerson Martínez Y viene atento para quedarse con el esférico Otro jugador que cumple función similar a la de Villalobos De engancharse permanentemente Participar activamente del circuito creativo de Mediocampo Gustavo Canales en unión Canales en unión, Villalobos en Iquique Jugadores que cumplen muy bien esa doble función Rodríguez para profundizar Morales Paredes también en Colo-Colo, se engancha bien Otro más Acá estamos reiterando lo que hace Villalobos Enganche pasa Entre Arrué y Liedro Le pone el balón allá a Martínez Tiro libre para Guachipato Está Pancho Ruiz No me mueve la pelota Le dice Segundo tiempo en desarrollo Masogate está en la barrera Lo dejará algún compañero Arrué vía aérea Ese servicio está Merlo Aplanzamiento de esquina La tiro de Rincón para el cuadro acenero El quinto para Guachipato Balance cargado Esa es la partería de Andaranjo La pife allí en la intención de buscar la partería Iquiqueña Arrué cometía falta en contra de Villalobos Será tiro libre para el equipo Iquiqueño Hace poco hiciste una invitación a la gente Para que eligiera el jugador del partido A través de Twitter A mí hasta el momento El que más me ha gustado es Villalobos Estaba en todas En el gol, en la generación Lo vimos ahora Ayudando, cooperando en materia defensiva Un jugador de toda la cancha Llegó la copa a la cancha Imponenta Ustedes la tienen ahí cerquita, ¿no? Muy linda Y la están custodiando dos hombres Porque cuesta alrededor de 80 millones de pesos Es de plata pura Y se preocupan de que no le llegue un pelotazo Ni nada similar Tiene que poner un ar, quiero adelantar ¿Es verdad, Javiera, que la copa es más alta que Javier? Un poquito más alta 15 centímetros más alta No, yo diría un par de centímetros nomás Voy a pedir esa base que tiene la copa Chile Para que me la presten a mí Para aparecer en pantalla No, si no se puede con la copa Un vaso estaría bien ¡Viene Guachipato! Ahí está Labrín Arrui Craudito Trabajan ambos bancos, compañeros Ustedes me cuentan quiénes están en Iquique Quiénes están en Guachipato Cortés, Taucare Gaete, Maturana, González César Pinares Y Nelson Rebolledo La banca de Iquique ¿Y quiénes le quedan en el banco acerero, Javiera? Sáenz Laguna, Muñoz, Núñez, Llanos, Espinosa Y Contreras, los hombres de Mario Salas Sevilla-Lobos Van a cumplir los primeros cinco minutos de esta segunda etapa Avanza Merlo Pancho-Rue Marcaba Santiago Romero Ese es Gidro Avanza Reyniro por aquí el sector El siguiente Le esperaba Morales Cabezazo ¡Gol! La miraba nomás Naranjo Llegaba Ángelo Sagal para meter la cabeza en aquella pelota Es muy bueno Es muy bueno lo de Sagal porque anticipa Ortiz para marcar Ortiz para marcar Personaba Reyniro Está comentando Mario Mauriciano Trabajo periodístico de Javiera Naranjo Romayo Garte Azolati Azolati Lo que quedaba en el piso Ahora para Villalobo Estamos en vivo en la final de la Copa Chile-MTS Se habrán preparado celebraciones para el campeón y el ganador de esta final Muchachos La gente de Guachipato no tenía nada preparado Están pensando en el partido del sábado Quizás cuando termine ya el clausura Y Quique con muchas expectativas de ganar este torneo Una de las cosas que le estaban faltando a Jaime Vera Que ha clasificado a torneos sudamericanos Tiene una deuda pendiente en el interior del cuerpo técnico Mario Javiera No ganarle a Colo-Colo, la U o Católica Es un equipo que juega muy bien No respondió a las expectativas Pero que frente a los grandes decae mucho Es cierto, es una deuda Una materia a resolver A aprobar todavía por el Iquique de Jaime No pudo Reynero Martín Rodríguez Vamos viejo Estando a profundizar con Reynero por el centro Va Morales, JJ Reynero intentando el centro que viene Insiste Reynero Lo ayudaba Ángelo Véjer porque el sector Lanzamiento de costado para Guachipato El propio Ángelo Véjer será encargado de ir El lanzamiento de costado Abogó Reynero Ese madurizó Giedro Francisco Arrui Ganamientos en territorio enemigo Siempre podrá ser Iro Aparecía Centeno para devolver Gerson Martínez corría Omar Mirro en aquel sector El capitán del equipo de Guachipato Salido con Crovito Palón profundo, atención con Martín Rodríguez Estaba adelantado Delita acusadora del asistente El señor Raúl Orellana Que aparece en pantalla Tiro libre para Iquique A ver No estaba Es Brito Es Brito el que habilita me parece a Rodríguez Se equivoca en esta oportunidad El segundo asistente de Julio Bascuñán El señor Orellana Orellana ¿Cuál es el segundo cambio? Tenías todas las razones El 17 Carlos Espinosa Ya me va quedando llano Yo tengo que elegir a los jugadores partidos Después del encuentro Vamos a regalarle el buzo de técnico A Mario Mauricio Muy bien porque me reemplazaron el minuto uno Se realiza la segunda modificación en Guachipato Ingresa con el 17 Carlos Espinosa Que reemplaza el 10 Martín Rodríguez Arma el mediocampo titular Es la decepción que tiene Guachipato Con Liedro y Arrué Más Espinosa Que es el enlace Se le enganche Es el hombre que Que le multiplica Situaciones de gol A los hombres punta Avanza Guachipato Balón profundo para Reynero Está militado Viene Reynero Reynero está Correcto el disparo Inquieto en el banco Iquiqueño Pasaba libremente No lo miren Gritaba En Ramírez Jaime Rivera No sabías que Carlos Espinosa Fue jugador Universitario Acá en Chile Era el volante de creación De la Universidad Gabriela Mistral Cuando esta era dirigida Por Eduardo En Valé Hay varios caminos Para llegar a A las metas O al fin Que Para seguir En este caso Un joven Un hombre caído En Iquique Gerson Martínez Comenzaron la pelota afuera Para que sea atendido El delantero Camiseta número 15 De Iquique Sin querer Una vez que se desprende El balón Pancho Rué Lo cruza Ahí está Gerson Martínez Y se lleva El impacto Ahí está La primera situación Es la que entra en contacto Con el balón Espinosa Para habilitar Para asistir A A quien se mostraba Por el sector derecho Como toda la noche de hoy Reynero Y este tras un enganche Le da muy débil Encontrando bien ubicado El que gane Esta Copa Chile Es uno de los clasificados A la Supercopa El otro saldrá De la tabla acumulada Entre O'Higgins O'Colo'Colo Porque son ganadores Del torneo En esa tabla acumulada Está arriba católica Pero como no ganó Ninguno de los dos Torneos Es Colo'Colo Ven acá 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 Ringo Díaz Es el goleador De esta Copa Chile Con ocho anotaciones En la semana tenemos Para el clásico 166 Entre Colo'Colo Y la Universidad Católica 73 Son los triunfos Para Colo'Colo 48 triunfos Para Universidad Católica Y 44 empates ¡Ey! ¡Va a entrar! 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 algún parentesco entre Naranjo, el portero de Iquique y Javiera nuestra periodista solo alcance de apellido pero por lo bueno que es, en una de esas tenemos algo de sangre, algo en la sangre me parece ¿Jugó a fútbol en alguna oportunidad usted Javiera? alguna vez con mis hermanos pregúntele como les quedaron las canillas ¿En qué mucho le gusta jugar a usted? de delantera ¿Este don Romain en qué puesto juega? Volante con llegada Ya Un hombre con mucha llegada Llega a ser preocupante de las llegadas don Romain Bogarte en el campo de juego El huracán tropical El torbellino de Centroamérica El soldado del amor Un juego de aguatero por el costado derecho Lo veo yo Javiera como central yendo a cabecear Tengo la estatura Alzamito de costado Los acerro está ganando Iquique Anotaciones de Villalobos Autogol de Crubito Morales no convirtió un penal lo agitó el partido de Don Naranjo para el cuadro de Ceriro Más guachipato en este segundo tiempo Ayuda a esta faceta un poco más atrevida del equipo de Mario Salas el que le ceda terreno Iquique Iquique maneja el partido en base a la ventaja que le da el marcador Es por eso que le cede la iniciativa le cede terreno se repliega para ver si después de contra a través de Villalobos y la velocidad de Martínez puede llegar al arco de Jiménez que en esta segunda etapa no lo han visitado al portero de guachipato Por eso la preocupación de Jaime Vera y la conversación con Ramírez algo no le está gustando al entrenador de Iquique Invitamos a todos nuestros adonados a elegir la figura de este compromiso votando en Twitter con el hashtag el jugador más votado se sumará al final del partido de nuestra votación para elegir la figura del encuentro pero nos interesa su opinión usted también elige al jugador del partido Iquique juega con Palestino en el torneo de Scotiabank este fin de semana visita el cuadro de la cisterna y guachipato Javiera a unión la calera en el Nicolás Chaguán de 6 puntos otro de 6 puntos es el de Ranger a un áudio italiano bueno, bueno, bueno pasamos el día sábado el estadio fiscal de Talca el partido que mencionaba Romay estaremos desde las 12 horas dos y media es el partido Ranger Aulax italiano en el estadio fiscal de Talca posteriormente nos iremos hasta el estadio Cap Universidad de Concepción frente a Universidad de Chile a las 3 de la tarde está programado aquí el encuentro para Spinoza recién ingresó en el equipo aceleró y se viene Llanos ahí viene el tercer cambio anticipado por Mario Mauriciano traeca creadora el buzo con la insignia DT el premio buzo es verdad tercera modificación entonces en guachipato ingresa con el 14 David Llanos y reemplaza el 6 Mauricio Lledo se la juega saca un volante de contención como Llego lo deja en esa zona a Pancho Arrué manda un nuevo punta junto a los 3 que ya había para poblar el área de Iquique vamos a ver cómo se distribuyen estos 4 de arriba seguramente uno se enganchará llamaba atención de Bacuñán para el partido está preocupado el técnico Iquiqueño Romay conversa con Miguel Ramírez dan instrucciones sobre todo a Caroca en la contención del conjunto de Iquique en cuanto a mover su pieza tiene que hacer el técnico Mariusola Javier ya hizo los 3 cambios nada que hacer solo dialoga con algunos jugadores pero si está nervioso al borde de la cancha vamos a saludar a nuestro estadístico uno de los más jóvenes que se ha integrado a bajarle el promedio de edad en los estadísticos Tomás Argandoña que está se donando su cumpleaños felicidades un abrazo para él una sana convivencia va a tener para celebrar habrá solo bebida una enciclopedia de fútbol si efectivamente habrá solo bebida leche con chocolate no habrá lentos no se van a grabar las luces en la fiesta será hasta las dos y media de la noche la fiesta está mirando mientras los que están invitados a la fiesta está jugando champín el champán de los niños efectivamente alto champín va a tener cuanto más en la época anterior a Clary el 2J Riri Rubito rápido Guachipato Espinosa cerrado disparo sin problemas Naranjo también estuvo un plan otro más Rurón el día de ayer otro grande celebración con las condiciones diametralmente distintas en todo caso lo opuesto a Tomás Arcantoña ahí va a haber de todo además se tiene tinte europeos catalanes a ese nivel el viejo continente Llano para el ataque en la Copa Chile y me dice en la final está ganando Iquique es Llano el que se ubica detrás de Morales manteniendo Zagal por izquierda Reynero por derecha y ver a Mario mantiene el equipo con mucha menos proyección por ejemplo de Ortiz que lo vimos pasando constantemente en el primer tiempo hoy ya esa línea de cuatro casi no tiene flexibilidad a lo del fondo Iquiqueño no ha habido salida no ha habido contacto con los hombres punta poco ha entrado en juego Manuel Villalobos que fue el que marcó diferencia en el primer tiempo conceptos comentarios de Mario Mauriciano sigue ganando Iquique por 2 a 0 se ve a Naranjo y Román Ugarte en el trabajo perdivístico arbitraje de Julio Bascuñán a Rubí a presión de Ángelo Béjar por aquel sector se mostraba Reynero siempre Ángelo Reynero y Béjar rebote en el centro será lanzamiento de esquina para Guachipato séptimo para los aceleros alzamiento de esquina viene sin problemas Naranjo buscando camiones de salida buscaba Béjarro Díaz estuvo celebrando un año más de vida vamos a reservar respecto a la celebración de Don Etiardo esa es una mezcla entre los dos Tomás usted cree más cargada para el de arriba o puede ser un brurón recargado no ha podido Guachipato con las dos líneas de 4 y Quique que ya comienza a defender esta ventaja dos líneas de 4 ha buscado por afuera Guachipato hay más mecanismos para romper el uno contra uno no se ha apreciado salvo lo de Reynero por el sector derecho tiros de distancia no hemos visto a pesar de tener a Rue y Espinoza en cancha se sigue insistiendo por las bandas cuidado con el centro el eje defensivo es el lanzamiento de esquina el viaje para Llanos llegaba Brito permanentemente visitando la partería de Naranjo el equipo acerido buscando esterechar cifras buscando el descuento lanzamiento de esquina buscando el vértice del área chica no pudo Merlo a Rue nombre que quedó complicado en el cuadro aceriro me parece que es Ángelo Zagal viene el centro atención Llanos lo tuvo allí será el lanzamiento de esquina si bien solitario el hombre de Guachipato ahí está Espinoza para Llanos que libre de marca controla y le queda incómoda la pelota tiempo suficiente para que se reacomode la posición de defensor Brito lo que evita el disparo de Llanos hacia el arco de Naranjo talongando obligado ángelo sacal brazos arriba de Arruin con espinoza la pelota muy corta muy corta para Arruin la marca del Ringo falta y habrá tarjeta para el Ringo Díaz sí señor la tercera en el conjunto de Quique Naranjo Centeno y ahora Rodrigo Díaz y Mario Salas pide la roja tan fea como la de Rodríguez en el primer tiempo mira como le va por atrás despreocupado totalmente del balón del Ringo con la posibilidad de lesionar de gravedad a Pancho Arruin pelota parada para un derecho está espinoza también que es zurdo si le entra Arruin seguramente buscará directamente el arco de Naranjo con espinoza se abre la posibilidad de un ser tiro libre para Guachipato Pancho Arruin traece la barrera también se asoma Carlos Espinoza viene la orden atención viene Arruin el rebote le quedó a Pancho el ataque no se ha ido del campo de juego ahora sí que sí será el lanzamiento de Gina en el que quedó en el piso muy bueno el reportero gráfico el jugador de Iquique oiga los dos quedaron más o menos el reportero gráfico no ha afectado camina para el reportero por favor cabeza dura Gerson Martínez lanzamiento del rincón Espinosa cerrando el fondo el equipo Nortino Ese es Arruin que intentaba Béjar a Ángelo buscando camino de salida Romero Lambrin para quitar esa pelota y viene la cuenta del cuadro cerro ese rey nido mientras espinoso otra vez rey nido espera morales cabezazo segunda oportunidad claro de gol que tiene llanos veamos a Martínez le pega la rodilla del reportero gráfico y en la caída le cabeció la rodilla a pesar de la mayor posesión de pelota de que ha mejorado insisto en el segundo tiempo Guachipato no logra darle profundidad a su juego ofensivo muy monotemático en la manera de explotar de buscar vulnerar la defensa de Quique falta en contra del Ringo primero lo marcaba Rui lo repasaba Crobito que mantenga la pata hijo unito le vamos la mano Crobito final Copa Chile MTS por ahora se está quedando con el trofeo con la copa y Quique lo está ganando 2 a 0 a Jiménez no lo han mencionado en este segundo tiempo no señor poco más de 37 metros de distancia entre la pelota y la portería de Guachipato cabezazo rumbo a la media hora de esta segunda etapa es Crobito la marca de Caruca Arranco sin problemas vamos a destacar Mario Mauriciano en este compromiso me gustó mucho lo de Villalobos en el primer tiempo bajó en el segundo tiempo el Eiquique que ha sido superado por el cuadro de Guachipato pero a pesar de ello no noto en Guachipato una figura que pueda opacar lo hecho hasta el momento por Manuel Villalobos Pancho Ruiz Centeno para llegar a la cobertura el Ejel que esa pelota abandona el campo de juego recibe los aplausos de la parcialidad de Iquiqueña Unión Española va a recibir a O'Higgins el día sábado a contar de las 5 y media de la tarde el estadio Santa Laura Universidad SEC también estaremos en jornada sabatina para Unión La Calera Guachipato a las 20 horas en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera el día domingo comenzamos con la primera B aquí ataca Iquique el Rengo Díaz para maniobrar viene el Rengo siempre Díaz siempre Iquique todo bien ha montado a final pegó horrible al mediodía estaremos con Barnechea San Marcos desde el Bicentenario de la Florida hace 30 horas comenzamos la transmisión de ese encuentro de la primera B será entretenida primera B aquí viene Guachipato aparece Ángelo Sagal siempre Ángelo ahora para Arrué en Centeno los aplausos son para el defensor Iquiqueño Villalobos llegaba para pinchar esa pelota madrugando a Béjar siempre Villalobos buscando camino de salida el Rengo Díaz Villalobos siempre Rodrigo Díaz bien verlo el capitán de Guachipato le comete en falta también tenemos para el clásico entre Colo Colo Universidad Católica desde las 14.30 horas una hora de previa para aquel compromiso también tenemos con CDF Radio para aquel encuentro entre el día domingo Everton Ñublense desde el Bicentenario el día Figueroa Brander en Valparaíso seis y medio de la tarde Everton Ñublense y el día lunes media hora de previa partido a las 20 horas Santiago Wander frente a Cobresal en Valparaíso la pregunta para esa es la falta de Cobra la ley de la ventaja y como no no saca ventaja de la posición de balón el jugador Espinosa tiene la facultad del árbitro de retrotraer la jugada la pregunta desde el banco del conjunto de Iquique de Jaime Vera para Rodrigo Díaz si estaba bien para continuar el partido si no ingresa Binares ya calentados desde el primer tiempo tiro libre para Guachipato Carlos Espinosa y Francisco Arrubi la contra barrera de los aceleros veremos que pasa en esta jugada Arrubi para Espinosa Espinosa saque desde el fondo para Iquique han podido vulnerar la partería Iquiqueña el cuadro del cerero gana del rengo se saca dos ahí tres labrín cuatro y luego la pisa todo bien menos la parte final de la jugada buen jugador del rengo sí señor y entiendo enamorado de Iquique de la ciudad del club también obviamente porque ha recibido jugosas ofertas para salir de Iquique ir a clubes que le pagan más dinero pero él no se siente muy cómoda allá en la capital de la primera región Charuca que se va del campo de juego pelota para el rey negro se va ancha lanzamiento de costado para Iquique se lo toma con calma media hora pasadito de esta segunda etapa le llaman a un hombre en Iquique esta es la cuarta final que juega el conjunto de Iquique ganó dos el 80 en el 1980 y la del 2010 perdió una el 2009 contra Unión San Felipe sí señor en el estadio el antiguo estadio de Playa Ancha y ese San Felipe después anduvo bien en la Sudamericana sí señor eliminó aquí el equipo paraguayo ¿no? era el San Felipe Basay claro la campaña de la Copa Chile y el Asensio San Felipe lo hizo Roberto Mariano y luego llegó el Guasar ¡baked! ¡despárate! ¡defárate! ¡ latí 1989 le ha cortado la tenencia la tenencia de la pelota al cuadro Por eso los gritos Hacia el banco De los dragones celestes La presión de Guachipato Es una de las características Del equipo de Mario Salas Buscar rápidamente En distintos sectores de la cancha Principalmente presionando la salida Del equipo rival Para recuperar el balón lo antes posible Arrué y Espinosa Robito Gravallanos Listo el 17 César Pinares Ha tenido la peluta El cuadro cerrado Pero no ha transformado aquí Hasta tres cuartos Todo el terreno En el tiempo del mundo Para gestionar su fútbol Porque también le cede el terreno Inteligentemente Y Quique Si Quique se ha replegado Está jugando con el marcador A su favor Entonces en el repiego No han podido vulnerar Estas dos líneas de cuatro Han buscado mucho por afuera Principalmente por el lado Y en la contra Debiera Yo ubicar Mayores espacios Que no los hemos visto Para Villalobos Y Gerson Martínez Ingresa el 17 César Pinares Se va al 10 Tenía tarjeta amarilla Rodrigo Díaz Con mucha entrega física En el día de hoy El Rengo Díaz No con tantas luces Como en otras ocasiones Hubo un correcto partido Es por eso que sale Desgastado físicamente Muy querido el Rengo Díaz Se va aplaudido por la gente Ocho goles Lo habíamos dicho Goleador del torneo Cuidado Vezcando por un costado Esa pelota Es que con ese llamado Atención cualquiera Con el resultado A su favor Y Quique En los hombres La responsabilidad Del cuadro Aceriro Llanos Llanos Y el centro La mano Penal 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 Sanciona la mano De Centeno Bacuñán Estaba cerca Y es penal En favor De Guachipato La pelota de Espinosa Sensacional Para Llanos El centro Hacia atrás No venía a nadie De Guachipato A mí me pareció Se produce la jugada Justo al frente Donde estamos nosotros Me parece A mano De una instancia Lo de Centeno Es imposible Es imposible esconder La mano En esa situación No, no es penal No es penal Porque De que otra manera Puedes ir al piso Te va con la intención De cortar Sí, siempre con el pie Las manos no tienen Relación Vínculo Con el centro Hacia atrás De Llanos No es penal No es penal Que se sanciona Bacuñán Tiene que ir Centeno Tiene la tarjeta amarilla Y la roja Para el jugador Camiseta Número 8 De Iquique Y no fue penal Y no fue penal Hay dos errores ¿Quién le dice eso? Miguel Ramírez Dos errores ¿No fue penal? Para qué vamos a hacer más Y Ramírez lo dijo Y correctamente Lo vamos a tener por Naranjo Jaime Guilherme Que también está molestado Aparte que tiene más valor Que lo diga Miguel Es como si fuera un comentarista De CEDES ¿Cuánto tiempo? Sí, es verdad Pero cuando era comentarista Se la jugaba así Parece que no tan Vamos Está Arrui El cara a cara Frente al porcelo Naranjo Que ya evitó uno A DJ Morales Cambia de lanzador El equipo acerero Se queda con 10 Y Quique Fue expulsado Centeno Espera la orden Arrui Opción de descontar Nos metemos ya A la recta final Le quedan 7 minutos A este compromiso Opción de estrechar Cifras para el cuadro Procedero Arrui, Naranjo Rodrigo y Francisco El cara a cara Pupila, pupila Ya viene la orden de Bascuñán Ya viene el siluato Ya corre Arrui Le va a pegar Pancho Le pegó ¡Gol! De Guachipato Lanzamiento perfecto Un rincón Por uno que ingresó Solo en el conjunto Solo en el conjunto de Iquique Estuvo mucho tiempo lesionado Trabajaba solo En el gimnasio Tiene la camiseta Número 3 Rubén Taucare Viene Villalobos Apareció Pinares ¿Qué más se le puede agregar a esa postal del fútbol? Que es el gol de Pinares El mejor gol de la noche Uno de los mejores goles del año Junto Copa Chile Torneo Nacional Y si felicitábamos los cambios de Mario Salas Imagínate el de Jaime Vera Que saca cansado Agotado físicamente Por todo lo que corrió el Rengo Díaz Hace ingresar a Pinares Y Pinares comienza a acercar Cada vez más Y merecidamente Ese copón Que es la Copa Chile A la capital de la primera región de nuestro país Lo han pasado mal Nuestros hermanos allá en el norte Y creo que esto Si sirve de algo al menos Es un bálsamo Este triunfo merecido Esta obtención de la Copa Chile Para el equipo de Iquique Que golazo de Pinares Pinares nacido aquí en Colo Colo Estuvo en el Quivo Verona En Italia Se produce el cambio Se va Manuel Villalobos Camiseta número 11 Ingresa El 3 Rubén Taucare El primer gol es de Villalobos Si señor Nacido acá El segundo de quien fue El Croeto Estuvo acá Si El tercero Arrué Nacido acá Y el cuarto Pinares Nacido acá Es decir Colo Colo también No solo fue el escenario De esta gran final Sino que Tuvo participación Por formar A tres De los cuatro goleadores De la noche La última final Que se había disputado Acá Mario Fue cuando Colo Colo Le ganó a Rangers 1-0 Gol de El actual técnico De Colo Colo Héctor Tapia Se jugarán cuatro minutos De tiempo adicional Javier Con diez hombres En el campo de juego Y Quique Fue expulsado Centeno Primero la sanción De un penal Que no existió Y luego la segunda Tarjeta amarilla Que significó La expulsión De Centeno Conversión De Arrué El penal Para Guachipata Y tras Cartoon Pinares Que había ingresado Hace poquito Convierte Un golazo La alegría De los hinchas Del Código Nortino Presentes En este recinto Deportivo Significa muchas Muchas cosas El golazo De Pinares En un momento En que se la creía Guachipato Luego de la obtención Del descuento Viene este masazo Este golpe Al mentón Que derriba Definitivamente Al equipo De Guachipato Que jugó Un buen Segundo Tiempo Pero que no Le alcanzó Para Para mejorar Lo que había hecho Iquique En la primera etapa Y que ratifica Con este golazo De Pinares Sobre el final Del partido Entonando El himno De Iquique Los hinchas Nortinos Acá en el estadio Monumental Se están quedando Con el triunfo Se están quedando Con La Copa Chile MTS Largo recorrido Para terminar En esta jornada Con la Copa El equipo Que ha oído Para Jaime Viera Carlos Espinosa La marca De Taucare Ahora sí Ángelo Sagal Intenta Taucare Taucare Bocado Mazzolatti La mano Allí Carlos Espinosa Entonando Entonando con el corazón El himno Iquiqueño Acá en el estadio Monumental Alegría acá Y también en el norte Ahora tiro libre Iquique Tierra de Pampas Iquique Pampas El imá Perdón Que estaba cantando No se canta No estaba recitando Naranjo Caucare Grito Y Rebolledo Estuvieron la última obtención De la Copa Chile Por parte de Iquique El 2010 Efectivamente tuvo falta Pero del jugador De Guachipato Sí Sobre el jugador De Iquique Tiro libre Para Guachipato Se juega Tiempo de adición Buscará algún compañero En el envío Espinosa Amídez El despije Ese Espinares Avanzando En franco ataque Buscando la portería De Jiménez Y va por más El Nico Ortiz Siempre Nicolás Se nubló Se nubló Gritaron desde el banco Ya tenemos Votación a través De Twitter Ya le cuento En el rey negro Manoeuvre personal De Reynero Siempre Guachipato Caucare Para despejar Votos mayoritariamente Para hombres de Iquique 35% Para Villalobos 26% Para Naranjo Iquique que continúa En Santiago Porque recordemos Que enfrenta A Palestino Todo el banco De pie Comenzarán a celebrar Los dirigidos De Jaime Vera Amatozines de Villalobos Minuto 4 Autogol de Croveto Para aumentar En Iquique En el descuento De Pancho Arrué De penal En la segunda etapa César Pinares Minuto 86 Para Este tercer tanto Alegria en el monumental Y también allá en el norte En Iquique Tierra de campeones El Mota González Villalobos El Ringo Y a la espera De que se termine Este compromiso Más pendiente Del partido Jaime Vera Se juega El tercer minuto De tiempo agregado A terminar Condiz De compromiso El coro Iquiqueño Fue expulsado Centeno Carlos Espinosa Se repliega Los dirigidos De Jaime Vera Naranjo Para quedarse Con el eférico Poniendo paño frío Metiendo el partido En el congelador Se va a terminar Este encuentro Siguen dando Introducciones Al borde del campo De jugo Jaime Vera Y Miguel Ramírez El staff técnico De Iquique Comenzamos a Elegir la figura De este compromiso Llegando que La gente se inclinó Con un 35% De las preferencias Con Por Manuel Villalobos Javier Naranjo Su voto Cuando termina Este compromiso Manuel Villalobos Otro Más para Villalobos Romay Rafael Caroca Y me quedo con Villalobos Don Mario Villalobos Entonces La figura De este compromiso Manuel Villalobos Cuando termina El encuentro Termina el partido Acá en el estadio Monumental David Arellano Triunfo para Iquique 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 Hizo Del estadio Monumental Tierra de Campeones Esta noche En la final De esta Copa Chile-MTS Gran triunfo Sobre Guachipato Acá en el estadio Monumental David Arellano Alegría Celebra Los hinchas Iquiqueños Acá en el estadio Monumental También celebran En el norte Tanto que han sufrido En el último tiempo Fuerza Iquique Con mucho cariño Con mucho esfuerzo Con el mismo temple El mismo sacrificio Que han tenido Los habitantes De aquella ciudad En el último tiempo Como han sufrido Y hoy tienen Un bálsamo Ahí la gente Los hinchas De Iquique Celebrando Una de las hinchas Más destacadas De equipo Ahí está Recibe la Copa Chile El capitán Rodrigo Granjo De manos del presidente De la NPP Sergio Jadue Se libran Ríen Cantan Y saltan Está en sus manos Justos merecedores Justos ganadores De esta Copa Chile MTS El cuadro Iquiqueño Los dragones Celestes